¿Qué onda gente? ¿Youtube? ¿Cómo están las pidas? ¿Cómo están los pibes? A mí me clavé una gorrita porque tengo el pelo en la shit, literalmente Estoy muy atrasado, ya saben que me fui de vacaciones dos semanitas Ahora volvimos, hay un montón de temas que tengo que reaccionar, un montón de temas que quiero grabar Si hay alguno que me falte, que todavía no subí, déjenme los comentarios, los videos, los temas que quieran escuchar Tienen mi Instagram también, mi Twitch, por si quieren pasarse por ahí, hacérmelo saber por ahí Tienen grupo de difusión de Instagram, acá abajo lo tienen, grupo de subs Así que nada, me pueden comentar ahí Hace seis días salió la original .mp3, ya hemos reaccionado a GTA.mp3 Por ejemplo, a Temitas de Mille que me gustó un montón Este disco te ha representado justamente los 2000, que es lo que me gusta un montón, que me representa también Es una moda que me encantó, la moda de 2K me gustó un montón también ¿Cuántas veces voy a decir también? Pero bueno, no escuché este tema, todos los temas que estoy reaccionando claramente no los escuché Me los aguanté un montón de reaccionarlos Tengo entendido porque vi un video, no me hizo spoiler justamente porque no la cantó De que Tini, no se sabía la letra De que Tini había salido, sacado un tema con Emilia, lo quiso cantar y no se sabía la letra Polémico, pero bueno, no nos metemos en polémicas Dicho y esto, vamos con esa reacción Videito 4 tercios Me encanta como se ve el video La tela Esto es muy pegadizo, esto es muy pegadizo boludo Y la primera vez que lo escucho y ya, a ver, no es muy difícil tampoco, pero es muy pegadizo, a mí es muy mezclito No es muy pegadizo, no me hizo mi cara en portada de Vogue Diva Argentina, doy clases de blow Ya mucho tiempo corrido en el stop stop Pongo los dramas en off Y al renacer, hoy puedo ser Cuando nadie me ve Cuando se apaga la ley La TV Se siente bien portarse mal Buen ardo No vamos a desconocer Hoy me va a conocer La versión original Porque ahora que nadie nos ve Se ve muy bueno Usted se pone a pensar Lo que aporta que esté en 4 tercios Esto lo hace muy dos mileros literalmente Es lo que estoy pensando La versión original La producción es una locura Está reventando la cabella Ideas con la cantidad ¿Qué hay? Muy bueno Ah, se aclararon un beso Se aclararon un beso Bueno gente Esa fue la reacción original Punto mp3 De Emi De Tini Me encantó Las amo con todo mi corazón Son increíblemente talentosas El tema es un temón No sé cómo hice para no escucharlo Gente Les prometo que no escuché absolutamente nada No vi un spoiler de nada Me tomo muy en serio Las reacciones que hago Para que salgan lo más emocionantes posible Tengo entendido que bueno Que es un disco Si quieren que reaccione el disco Yo lo voy a ir haciendo Día a día Los voy a ir sacando de a poquito Así que ya saben Si les gusta Emilia Por favor Revinten el botón de me gusta Hay mucha gente suscrita Que es la manera para hacerme saber a mí Que quieren que traiga un disco Que ahí no puedo tener un disco Sacando 5 videos por día Con la cantidad de artistas Que me piden Y que hay Si no me bancan a la artista ¿Ok? Si no me bancan la reacción No la subo Entonces Por favor Si quieren más de esto Si quieren más de Emilia En este caso Por favor Muchos, muchos likes Por lo menos Más de 300 likes Por lo menos No sé Déjenme acá abajo en los comentarios Los temas que les gustaría Los temas con más like En los comentarios van a ser El orden en el que los voy a ir reaccionando Así que nada Recuerden que tengo mi Twitch Que estoy todos los días en stream Que estoy en Instagram Que estoy en TikTok Que tengo otro canal de YouTube Que se llama Chunkano también Si me quieren buscar en las otras redes Me van a encontrar por ahí Así que nada Suscríbanse así Me ayudan a llegar a 60.000 suscriptores También Si quieren Así no espero en ningún video Y ahora sí Nos estamos viendo mañana O en un rato Y yo no estoy loco Me veo en foto Y repiro poco Abajo del agua No puedo vivir No puedo vivir Gracias.